Desde que asumió Alberto, aún con pandemia, con el doble desafío de hacer las cosas que hay que hacer en medio de una catástrofe como fue y es todavía la pandemia, nosotros pusimos en marcha un plan de obras que tiene esta peculiaridad, por eso te agradezco a vos, Guado, como Ministro del Interior, pero le agradezco también a Gabriel Catopodis, le agradezco también por supuesto al Congreso de la Nación y le agradezco sobre todo a Alberto que tomó esta determinación política. Hoy tenemos un plan de obras integrado, como pocas veces sucedió, no sé si la única, pero seguro pocas veces sucedió y no recientemente, un plan de obras único, integrado, entre Nación, provincia y municipios. Más allá también de la pertenencia política de sus máximas autoridades. La inversión en infraestructura tiene ese carácter de chispa que enciende el motor de la economía, como le gusta decir a Alberto, encender la economía. Y la inversión pública tiene ese papel. Y si la inversión pública se hace en los 135 municipios con mano de obra local, entonces obviamente genera ese dinamismo que se necesita para poner en movimiento la gran maquinaria que es la maquinaria privada. Hoy la inversión pública está teniendo ese papel en la reconstrucción posterior al neoliberalismo, sumado al coronavirus. Pero además no son ni pirámides ni hacer agujeros y taparlos. Son las obras de infraestructura más necesarias en nuestra provincia. Hay un plan general, un plan quinquenal de infraestructura para la gran obra y después 135 planes municipales de inversión. Ahí donde falta asfalto, donde falta agua, donde falta cloaca, donde falta alguna obra que tenga que ver con gimnasio, con esparcimiento, donde en barrios nuevos a veces falta de todo. Y ahí están los intendentes con su mirada lúcida y certera para poner cada peso donde más se lo necesita. Así que genera bienestar, pone en marcha la economía y además nos muestra cómo tenemos que estar en una pandemia y en una catástrofe como la que se ha vivido, que es más unidos que nunca.